Son las 8 y 46, 7 y 46 en Canarias, comienza nuestra tertulia. Eduardo Inda, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenido, Eduardo Fernández Luíña. Bueno, buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy es la tertulia de los Eduardos. Sí, sí, claro. Por primera vez yo creo que coincidís los dos. Sara, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. De nuevo, antes de dar paso a la República de los Tontos con Santiago González, sí que me gustaría saber vuestra opinión sobre el último golpe a la democracia que ha dado el presidente del gobierno, que hemos conocido de nuevo con nocturnidad y alevosía a través del diario .es, otro diario a fin del Ejecutivo que habla, bueno, pues de un tribunal constitucional que estaba secuestrado y que a partir de ahora con esa modificación del Código Penal va a dejar de estarlo y que promueve nada más y nada menos que un cambio, lógicamente, en el sistema de elecciones, lo que está promulgando, lo que va a promulgar el Ejecutivo, pero al mismo tiempo la persecución de todos aquellos vocales que se nieguen a hacerlo. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Eduardo. Bueno, yo creo que aquí en España estamos, lo ha dicho muy bien Rosa Díez, y eso lo desganaba y lo ilustraba muy bien Goebbels, aquí estamos de escándalo en escándalo todos los días, pero escandalazos golpistas, Sánchez es un golpista, eso es indiscutible, y ¿qué ocurre? Que como hay un escandalazo cada día, el escandalazo del día siguiente solapa el del día anterior y el de ese mismo día quedará solapado por el del día después. Esto es un escándalo total y luego cuando hablamos de, se nos llena la boca de Pedro Castillo, Pedro Castillo cerró el Congreso, pero Sánchez hizo lo mismo, cerró el Congreso. Dos veces. Dos veces. Tiene, y además se declaró inconstitucional. Luego, por otra parte, Pedro Sánchez tiene maniatada a la Fiscalía. Pedro Sánchez gobierna por decreto, es decir, que aquí las anomalías democráticas son totales y las similitudes entre Pedro Sánchez y el golpista peruano, que es bastante más tonto que él, porque Sánchez no es el más listo de la clase, pero es un pelín listo y sobre todo es muy malo, ¿no? Pues esto va a unas velocidades supersónicas, es decir, aquí todos pensábamos que no se iba a atrever con la malversación y se va a atrever con la malversación. Y aquí seguro que hace, toma otra medida para invadir el Consejo General del Poder Judicial y eso está al llegar. Esto es toda una salvajada, una barbaridad, y aquí lo que me llama poderosamente la atención es lo conformistas que somos la nación de Colón, la nación de Pizarro, de Hernán Cortés, del CIDO, la nación de quienes se levantaron en mayo de 1808 contra el invasor francés, ¿no? Este es un país acobardado y que da por bueno todo, pero aquí escandalazo nos podemos encontrar dentro de un año o menos en que la Constitución ha quedado derogada de facto y que las libertades de nuestro país pues están recortadas a la mínima expresión. Eduardo, Fran, el duño. En el fondo y quizás con otro tono, porque efectivamente Pedro Sánchez es mucho más hábil y más inteligente que Castillo, lo que estamos viendo es la erosión de la democracia que teníamos en España, ¿no? O sea, al final el Ejecutivo está concentrando poder, ha capturado el Legislativo, que se vio muy bien con los estados de alarma y todo eso, y ahora pues está en la siguiente batalla que es la captura del Poder Judicial. Lo que va a conseguir pues es diluir la división de poderes que ya era débil en este país, pues ahora ya la va a diluir de facto y bueno, se está pavimentando el camino a un régimen pues autoritario en cierto sentido, porque al final las libertades de aquellos que estamos del otro lado, pues cada día están más en riesgo, ¿no? La politización de la justicia es evidente, además ya es descarada, o sea, ya poniendo a miembros del gobierno en altas instancias de la magistratura, pues si es que ya más descaro no puede haber. Y lo preocupante efectivamente es la falta de reacción ciudadana ante esto, porque efectivamente en Perú lo que se vio fue una ciudadanía que detectó el peligro inmediatamente y salió a la calle y metió presión al sistema para que el sistema reaccionase, cosa que aquí pues no estamos viendo. Es desde luego preocupante. Os voy a preguntar enseguida, pero antes vamos a charlar con Santiago, porque quiero saber también vuestra opinión sobre el plan de Sánchez, cuál es el plan de Sánchez, cuál es el plan de la oposición, porque eso también habrá que abordarlo y qué es lo que se puede esperar precisamente de un país donde una ciudadanía está anestesiada y donde parece que hay determinados, bueno, pues resortes de alguna forma que siempre los ciudadanos nos deberíamos de poder amarrar a ellos, que no están funcionando o al menos que de momento parece que están ocultos. Pero antes nos vamos a las clínicas Cres, vamos a ponernos en forma. No hace demasiada falta, lamentablemente, que a muchos de nuestros oyentes les expliquemos cuáles son los síntomas principales de la artrosis, porque desgraciadamente hay muchos españoles que lo padecen y lo saben bien de sobra, que uno de sus principales síntomas es ese dolor, además un dolor muy fuerte, la artrosis que padece más a las mujeres que a los hombres y de no ser diagnosticada y tratada a tiempo, y en esto inciden mucho, sobre todo los especialistas, Rosana, se suele convertir en una enfermedad totalmente incapacitante, impidiendo en muchos casos, bueno, pues que llevemos una vida cotidiana normal, porque nos afecta sobremanera en el descanso. Vamos a aprovechar esta época del año, especialmente en otoño, para tratarnos en las clínicas Cres. Ellos ahora mismo tienen un tratamiento totalmente innovador, que se basa en el uso del material genético y biológico del propio paciente para dar solución a esos dolores articulares sin tener que pasar por un temido hospital, con lo cual, bueno, pues toda esta solución nos la ofrecen en las clínicas Cres, que recuerden, están ahora mismo en Zaragoza, también en Madrid, Valencia, Palma de Mallorca. Tomen nota del número de teléfono en 91445 0004, 91445 0004 o en clínicascres.com. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, querida Rosana. Yo, en fin, sobre esto que habéis estado comentando, no diré más que quién fuese peruano. No digo más. Bien, vamos con los tontos y con los correctores, con los donantes de Espavilina. José Manuel García Margallo, el gallo Margallo, colgaba en su cuenta de Twitter una observación razonable. Luis Enrique y Pedro Sánchez se parecen mucho. Luis Enrique quiere tener el balón y Sánchez el poder, pero ninguno sabe qué hacer con ellos. Esto fue antes de la destitución, ¿qué coste? La de Luis Enrique, claro. La otra no nos cae en esa breva. Bien, Fernando Navarro decía, Cristina Fernández de Kirchner es condenada por corrupción y Pedro Castillo da un golpe de Estado. ¿La explicación de Podemos? La culpa es, respectivamente, del machismo y la ultraderecha. Más tontos de altura. Yolanda Díez y Zapatero van a viajar a Buenos Aires para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner, un expresidente y una vicepresidenta del gobierno de España en apoyo de una delincuente y corrupta. Bueno, esto es un escándalo absoluto. A mí me parece de las cosas más graves que tenemos que contar y denunciar aquí en este programa. Como tú bien has dicho, expresidente, vicepresidenta del gobierno de España, apoyando a una señora que acaba de ser condenada a seis años de prisión por corrupta reiterada, además, tanto ella como su familia. Sabes que ella al final va a ser la más lista de todos porque no se va a presentar en ese foro. Dice que tiene COVID, va a estar en su casa. Al menos eso es lo que ha anunciado, pero oye, ahí van a estar. Y va a dejar a los cómplices que hagan el ridículo ellos solos. No, es una cosa... Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que el partido principal del gobierno, el Partido Socialista Europeo Español, o sea, tiene a sus dos presidentes anteriores, o sea, procesados y condenados por corrupción, a Chávez y a Griñán. En fin, yo es que tengo una enorme simpatía por Joaquín Leguina, pero no comprendo por qué considera que, bueno, que una vez solucionado el problema de Sánchez, el Partido Socialista es algo que tiene solución. No, en fin. Yo no comprendo esa razón. Pero, más tontos, Juan Carlos Boledero, que ayer escribía en Twitter, a los exaltados que hablan de un golpe de Estado en Perú, ¿dónde están los fusilados? ¿Los detenidos en el estadio? ¿Los desaparecidos? ¿Los enterrados en cunetas? Un parlamento corrupto que nunca aceptó a Pedro Castilla le llevó a cometer la estupidez de decretar su disolución. Víctor le llamaba al orden y a la lógica argumental. ¿Cuántos fusilados hubo con Tejero? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos enterrados en cuneta? ¿No fue un golpe de Estado? Oye, ¿y a cuántos años fue condenado? Exacto, pues a treinta. Claro, fíjate, fíjate. Bueno, a Pedro le quieren poner veinte, ¿no?, de mano. Bueno, espérate, porque claro, ahora si estamos diciendo que a este señor le forzaron, incluso hay alguno por ahí que ha insinuado que estaba drogado. Incluso se ha llegado a decir que, claro, como no llevaba arma y que no ha habido un golpe de Estado, por eso hay que insistir en que el golpe de Estado se produjo. El golpe de Estado fue evidente. Pero bueno, Junker llevaban un arma encima y... Bueno, llevaban las... ¿Te acuerdas de los alcaldes, de las varas de los alcaldes cuando se presentan? Es que la maquinaria se pone a defender a todos, como con Cristina Kirchner. O sea, la maquinaria del Grupo de Puebla, del Foro Sao Paulo, se coordinan bien, en eso hay que reconocerlo. Entonces, toda la maquinaria, en redes sociales, en televisiones, en tal... Ahora va a intentar construir una narrativa alternativa para victimizar al presidente de turno y a la expresidenta y justificar su posición cuando son unos impresentables y unos criminales, en el fondo. De todas formas, esta es una señal de cómo están las cosas y de dónde está el nivel intelectual, argumental y jurídico de toda esta gente, ¿no? Porque son ahora mismo incapaces de distinguir la tentativa de la frustración. Una cuestión que me parece que es elemental. Fundamental, efectivamente. En primer curso de derecho penal, mire usted. O sea, la tentativa es cuando, una vez puestos en marcha los recursos para producir, en este caso, el golpe de Estado, pues, en fin, se desalientan los autores por alguna razón. Mientras que la frustración se produce cuando se han puesto en marcha todos los recursos y la cosa fracasa por cuestiones que son ajenas a los golpistas. Bien. Vamos con... Yo ya sabes que sin mi Irene no me acabo de... De encontrar. De apañar. Eso es. Y cuenta The Objective, con datos, ojo, del Ministerio del Interior, que las violaciones aumentaron un 27% en el primer semestre del año respecto al año anterior. Las agresiones con penetración han aumentado en un 41% respecto al 2019, que es el año anterior a la llegada al Ministerio de Irene Montero con su mesa a cuestas. Claro, y luego hablan de ellos de la cultura de la violación, ¿no? Irene Montero denuncia que el partido de Cuca Gamarra, del Partido Popular Vox y tal, promueven una cultura de la violación, efectivamente. Bueno, nos lo acaba de demostrar, Santiago, con esos datos. Es la señora Montero, vamos. Bueno, esos datos que dio hace ya dos semanas, ¿no? Bueno. Pero en cualquier caso es exactamente así. Es decir, que aquí quien promueve la cultura de la violación es la ley de la señora Montero, punto. Es que ya hay cincuenta y tantos malnacidos delincuentes sexuales que han visto rebajada su condena o han sido escarcelados antes de... Y una docena que han sido escarcelados. Claro. Bueno, pues Tomás Casas es una revelación. Un tonto que se está trabajando el podio, pero con mucho mérito y mucho esfuerzo. Bueno, fijaros en esto sobre el Perú. Destituir a un presidente del gobierno por incapacidad moral y encima detenerlo sin juicio previo es puro golpismo. En Perú ha habido un golpe de Estado de la derecha contra Pedro Castilla. Los medios de comunicación de la derecha vienten. Bueno, pero ¿qué es eso de encima detenerlo sin juicio previo? A todos los sospechosos se les detiene antes del juicio. Luego el juicio dice si se les pone en libertad o si van para adentro por unos años. Y, Santiago, gracias a Willax Televisión pudimos ver en directo cómo se le leían sus derechos de una manera absolutamente pulcra. La fiscal Benavides ahí estaba, bueno, pues cumpliendo con su trabajo, lógicamente. Es decir, antes cuando hablaba Eduardo del grupo de Puebla y de la promoción interna que hace y de lo bien que se coordinan. Bueno, afortunadamente en Argentina también está la nación más y periodistas de raza que denuncian, además no se cortan un pelo y clarín. Clarín ha sido un ejemplo. En todos los años del kirchnerismo te sufren unas presiones tremendas. Inspecciones de Hacienda, persecución de la fiscalía y sus periodistas, a los dueños, a los Herrera de Noble, y han resistido de una manera ejemplar. Y en la nación más, ahí está Feinman, está Lanata también, por otro lado, en su programa de manera independiente. Yo creo que todavía quedan medios... Sí, sí, hay contrapesos. Hay contrapesos en la sociedad. Y hubo un fiscal, Nisman, así le fue al pobre. Y bueno, yo decía antes que quien fuera peruano, pero es que yo comparo a nuestra ciudadanía con esos ciudadanos peruanos que se echaron a la calle para impedir que el golpista pudiera acogerse a Sagrado en la delegación de México, y dices, oh, pero qué hermosura, pero qué hermosura. Pero ya aquí la derecha sale a la calle y les critican los medios de izquierda, que nos ganan a los medios liberales por 8 a 2, y los partidos de derecha se asustan y ya no hacen manifestaciones, ya no saben nada que dicen. ¿Os acordáis en plena pandemia, en pleno confinamiento, cuando se cerró el Parlamento, tú lo has dicho bien, y los ciudadanos salieron a la calle en algunos puntos de todas las ciudades españolas, pero por ejemplo en Madrid se habló de la revolución, de los cayetanos ridiculizándoles, diciendo que se manifestaban con los palos de golf, en fin, bueno, pues la gente se estaba quejando, lógicamente, porque ya no podía más. Pero creo que el palo de golf era mentira, era el palo de una fregona. Ya lo sé, ya lo sé, pero por eso digo que se estaba tratando, bueno, pues es que aquí cuando la gente sale a la calle para criticar y para derrotar... Pero luego la gente se acobarda, en lugar de salir más gente, la gente en España se acobarda, en fin. Nos hemos convertido en un país de cobardes. Pues sabes que creo que en cierto sentido, y ese es el problema, damos por hecho muchas cosas. Damos por hecho que tenemos libertad. No, no, que la podemos perder en un minuto, y que hay que defenderla, que hay que vigilarla todos los días. Y ganársela todos los días. Claro, damos por hecho que hay división de poderes y estado de derecho, que no, que no, que si llega un tipo como este y nos lo quiere quitar, nos va a fastidiar a todos, que tenemos que defenderla. Y ese dar por hecho cosas es costoso. Sí, y ese fiasco tantas veces revelado de, eso no puede pasar aquí. En fin. Bueno, y tonta, tonta, sin remedio, la presidente balear, Francina Armengol, que invita a hablar por señas, si es preciso, antes de recurrir al castellano. Claro, como los pobres baleares no tienen silbo, el silbo canario, pues con algo tienen que comunicarse. Hay que ver, hay que ver. Bueno, Jorge Bustos acudía en auxilio de la niña de la curva. Una solución para exceptuar a los perros de caza de la ley de bienestar animal podría ser nombrarlos perros fijos discontinuos. Derecho de autor canino, una nueva dimensión jurídica. Muy bueno, esto, sí. Sí, Toro sentado da cuenta de que Irene Montero ha llegado al gobierno por méritos propios y su ley es perfecta, pero la modificamos a través de la ley orgánica de bienestar animal. Fijaros en que la ley sí, sí, de Irene, modificada por la ley de bienestar animal de Yone. Justicia poética se llama esa figura. José Martínez decía en Twitter, propongo un cambio. Luis Enrique de presidente del Perú y el señor Castilla de seleccionador de España. Ambos países saldríamos ganando. Y Twitter. Fillmore A. Millows decía, sin ser yo jurista, el debate sobre el lucro personal de la malversación es un debate ficticio. La malversación siempre lleva lucro personal, de forma directa o indirecta, inmediata o diferida, subrepticia o evidente, en dinero o en especie, en cargos o en favores, siempre. Una profesora de Zaragoza cuelga en clase la bandera de Marruecos, pero prohíbe a sus alumnos colgarla de España. Esto es otro signo de por dónde van las cosas. Yago, si das un golpe de Estado en Perú te detienen, si lo das en España te indultan, reforman el Código Penal para que te puedas volver a presentar a las elecciones y te hacen socio prioritario del gobierno de España. Eso es así. Y finalmente, otra que me ha llamado mucho la atención, Julia, que es una habitual en Twitter, capturaba para la red una página del Nacional del pasado martes con un titular de impresión. Cáncer de próstata más benigno en hombres que en mujeres. Esto en el Nacional. Sí. Dice, nuevos algoritmos diagnósticos que identifican que los hombres tienen una mayor probabilidad de vida cuando recurren al médico para recibir un tratamiento temprano. Justo al revés de lo que nos viene a pasar a los tíos con el cáncer de ovarios. Mira, es que ahora, Rosana, está todo tan confuso. Y tan, tan confuso, efectivamente, tan confuso. Bueno, Santiago, que pases un buen fin de semana, que lo disfrutes, si es que puedes o si es que te dejan. Se intentará, se intentará. Y nosotros vamos a tomarnos un Ibudol porque se nos ha puesto un poquito de dolor de cabeza, ¿eh? A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua. Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, dejadme que os comente una última hora que pasa por la acción de nuevo judicial y de recurso ante el Tribunal Constitucional que va a iniciar Vox. Ya ha anunciado Santiago Abascal a través de un Twitter que van a recurrir, lógicamente, esta decisión de asaltar y de reformar el Tribunal Constitucional a partir de una reforma del Código Penal. Dice Abascal que el asalto a las instituciones de la autócrata Sánchez se acelera con el apoyo de sus socios separatistas. Amnistía de golpistas y corruptos. Golpe al artículo 159.3 de la Constitución para asaltar al Tribunal Constitucional con sus cómplices. Los recurriremos al Tribunal Constitucional sí o sí. Nos va la vida en ello, la unidad y la democracia. Comentabas tú, Eduardo, hace unos instantes que lo que está sucediendo ahora mismo, les estamos narrando casi en directo a los oyentes, es para montar una intervención de la oposición, no sé si con junta o cada uno por su lado, y hacer una rueda de prensa como Dios manda. Bueno, y desde luego para echarse a la calle como se ha echado el pueblo del Perú, y desde luego lo que está haciendo muy bien y eficazmente Vox, que es recurrir todas las salvajadas de este golpista, de este delincuente que es Pedro Sánchez, pues lo tendría también que hacer seguramente antes, quizá con más reflejos, el Partido Popular. ¿Dónde está hoy Feijó, Sara? Feijó asiste esta tarde, según las previsiones de Génova, a un acto de presentación de un libro que ha escrito Barreiro, sobre, creo que se llama a propósito de Feijó, creo que es el libro de biografía. Sí, de momento es la única noticia que tengamos. Es cierto que a las 12 de la mañana Cuca Gamarra asiste junto al alcalde de Madrid, junto a Almeida y junto a Alfonso Serrano de la Comunidad de Madrid, a un acto, a una mesa informativa que van a poner en la calle, aquí en el centro madrileño, bueno, pues para denunciar estas medidas, pero no sabemos más. De momento es lo que yo estoy viendo en la agenda de la calle Génova. Nuevamente es Vox el que hace oposición y el que está haciendo oposición, intentando por las vías legales defender la estructura de derechos y libertades de los españoles. Una cosa que me sorprende a mí de todo esto es que la Unión Europea no diga nada, ¿no? Estuvimos escuchando a la Unión Europea hablando y criticando y sancionando, por ejemplo, a Hungría y a Polonia por cuestiones judiciales, ¿no? Y yo que no soy especialista ni en Hungría ni en Polonia, pues eso es una discusión que habrá que tener. Pero lo que sorprende es que la Unión Europea y las instituciones europeas avalen a este gobierno y no critiquen este tipo de acciones, que son acciones que no son nuevas, porque esto ya llevamos unos meses en los cuales el Ejecutivo está capturando todos los poderes del Estado y nadie dice nada. Es dramático. Bueno, es que la Unión Europea yo ya no sé si existe, ¿no? Es decir, salvo para la regulación, para temas económicos, es decir, para temas de Estado, de cohesión política. Yo creo que la Unión Europea es una ficción, es una filfa, ¿no? Es una cosa que ya caduca y obsoleta. Es que no tiene ningún poder. Es que además en el concierto mundial no pinta nada la Unión Europea, así que es el problema. Bueno, vamos a irnos a Caledonia, si os parece, porque en unos instantes vamos a tener ocasión de hablar con un miembro precisamente del Consejo General del Poder Judicial, un vocal, el vocal Macías. También vamos a hablar con Javier Gómez de Liaño sobre esta cuestión y creo que esas dos intervenciones pueden ser interesantes, pero nos pasamos por Caledonia. Pues sí, si quieres, se lo podemos ofrecer a nuestros amigos de Willax, de la cadena independiente, que ha hecho tanto ahora mismo por los peruanos, por todos los ciudadanos. Evidentemente no es que estemos diciendo que se vayan del país, porque allí hacen un buen trabajo resistiendo absolutamente, pero sí es cierto que les ofrecemos aquí hospedaje en nuestro país y qué mejor que ofrecerles esos proyectos de Caledonia, por ejemplo los de las casas de Javier Ferrero, que están en el centro de Madrid, confortables, tienen los mejores servicios, unos exteriores que ya quisiéramos muchos para vivir, auténticas casas de lujo, no solo las de Javier Ferrero, por supuesto también maravillosas las de Cortesín, que están ubicadas en Málaga, además con ese tiempo inmejorable que hace Málaga, pues para vivir prácticamente en verano todo el año. Toda la información relativa a estos nuevos proyectos en caledonian.es, Rosana. Y el Colacel, poco por supuesto también para ellos. Lucía Aprieto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si le preguntáramos a la gente qué es lo que no le puede faltar, seguro que la mayoría contestaría que la salud es uno de sus imprescindibles. Así que estas Navidades no debemos olvidarnos de la salud y la mejor manera de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural, que puede presumir de tener la mejor y más inteligente suplementación. Es tan bueno porque nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro, de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a tres empases de otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren, teclen www.farmaciamundonatural.es Mundo Natural. Mundo Natural. Inglés, ¿qué tal, Naya? Buenos días. Sorpréndenos, a ver que no nos podemos perder. Rosana, ¿qué crees que sabe la magia? Yo creo que Arroscón. La magia Arroscón, pues mira, a mí la magia me sabe al dulce este de palote de caramelo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. De ese palote que se te quedaba pegado ahí en los dientes. Sí, bueno, sea lo que sea, a nuestros platos favoritos. A Navidad, podemos decir, en el Club del Gourmet y en el Supermercado del Corte Inglés, encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas y hacer magia para tu familia invitados. Así que descárgate la aplicación y disfruta el servicio de tarifa plana de envíos del Corte Inglés en tienda, en la web y en la aplicación. Es Navidad en el Corte Inglés. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos. Vamos rápidamente con Repsol a contarles cómo está el tiempo. Lluvias, lluvias generalizadas en todo el país, además intensas, especialmente fuertes en Andalucía y en concreto en Sevilla, en Málaga y en Cádiz, así que mucha precaución. Las temperaturas suaves, como siempre que llueve en el centro peninsular, de hecho, hoy estaremos en el entorno de los 12, los 13 grados, un día muy parecido al de ayer. Y eso sí, van a disfrutar del sol en Santa Cruz de Tenerife, allí 25 grados, y del frío en Soria, 4 grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro? Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, primero, cuéntanos, LUNFAI, ¿recuerda a los oyentes qué es? Sí, LUNFAI es esa herramienta que tienen a su disposición las empresas españolas para tratar de hacer más atractivo su puesto de trabajo, atraer así talento y retenerlo mediante la flexibilización del mismo. ¿Cómo se flexibiliza? Permitiendo al empleado que se haga adelantos de nómina en cualquier momento del mes sin generarle ningún tipo de problema a la empresa y, además, de una manera muy sencilla, dándole a un botón en la aplicación, en el móvil. LUNFAI siempre pensando en soluciones para empresas y trabajadores. ¿Cómo abre la bolsa hasta ahora? Bueno, el IBEX 35 abre hoy con ganancias muy ligeras, un 0,38% arriba, lo que le permite estar moviéndose en el entorno de los 8.250 puntos. Vamos a ver si es capaz de finalizar en verde la sesión de hoy, lo que podría poner fin a cinco sesiones consecutivas en rojo, que son las que hemos tenido previamente, que le hacen, pese a terminar en positivo hoy, haber perdido a lo largo de la semana un 1,5% y que sitúa las pérdidas anuales, ya nos estamos acercando al final del año, en 5,27% abajo para el indicador español. Bueno, y ahora lo más importante de los viernes, que es de este momento, es cuando nos avanzas, que es lo que vamos a poder escuchar el fin de semana en tu programa, el dinero nunca duerme, que siempre son asuntos interesantísimos. Cuéntanos, avancanos algo. El domingo de 2 a 3, programa de los imperdible, que le llamamos nosotros, tenemos a uno de los gestores del año, por no decir al gestor del año, Álvaro Guzmán de Lázaro, es codirector de inversiones y socio fundador de Azvalor, que es la gestora que ha brillado por encima de cualquier otra este año. Estábamos hablando de una caída anual estimada en el 5% del principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35. Azvalor creo que lleva actualmente un más 53% de rentabilidad este año, después de acumular una de 39% el año pasado. Son dos años que han sido especialmente malos, este último precisamente, un año en el que ha caído renta fija y renta variable, solo ha habido tres años. Estoy viendo ya a más de un oyente con el símbolo del dólar aquí en los ojos. Fíjate, el año pasado cuando nos visitó Álvaro, dijo lo mejor está por llegar y llevaba un más 39 en ese momento. Dijimos, bueno, hombre, pues fíjate, un año después ya lleva más 50 en el Fondo Internacional de Azvalor. A ver qué nos cuenta hoy, lo podremos escuchar el domingo. Bueno, pues estupendo, vamos a estar muy, muy, muy pendientes. 9 y 27 minutos de la mañana, 8 y 27 en las Islas Canarias. Vamos a saludar en este momento, en este punto del día, a don José María Macías, él es vocal del Consejo General del Poder Judicial, vocal que no porta voz, vamos a aclararlo, y además todos ustedes seguro que lo recuerdan porque hace recientemente estuvo con nosotros aquí en el estudio, en una larguísima y muy, muy interesante entrevista con Federico Jiménez Los Santos. Don José María, ¿qué tal está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, me gustaría saber su opinión al respecto de, bueno, esta iniciativa que hemos conocido de nuevo otra vez con nocturnidad y alevosía, esto lo digo yo a través de un medio de comunicación del Partido Socialista y Unidas Podemos, que van a presentar en las próximas horas enmiendas para reformar el Código Penal, forzando así un cambio en la mayoría del Tribunal Constitucional. Quería saber qué pretende hacer o qué piensa usted que pretende hacer el Gobierno con ello, qué reflexión le merece y ante qué estamos. Pues vamos a ver, ha hecho usted una acotación intentando descargarme de responsabilidad cuando dice que lo de la nocturnidad lo dice usted. Lo dice usted y lo digo yo. Esto, recuerdo, la última vez fue la noche de San Juan, la última barbaridad que se propuso y ahora se ha buscado esta noche que precede un puente. Dicho esto, hay dos comentarios que me vienen inmediatamente a la cabeza, siempre con la prudencia que impone el saber en qué se concreta esta iniciativa. Porque yo la noticia que tengo son noticias de prensa. Pero, primero, esto se hace cuando se tiene perfecto conocimiento de que el próximo día 22 se va a votar. y se ha posiblemente llegado también la noticia de que el candidato que, al parecer, y digo al parecer promociona el Gobierno, pues no cuenta con los votos suficientes. Esto no es el decir vamos a superar una situación de impas, sino que es cuando se conoce y cómo es posible que esa situación se remedie, es cuando se adopta una iniciativa de este tipo. Eso es lo primero. Lo segundo, que lamentablemente sí es cierto lo que yo leí anoche sobre cómo se piensa hacer el sistema de votación, sin mínimos, en el que los votables se ofrecen simultáneamente dos candidatos a la votación, pero los vocales solo podemos votar a uno. Esto es claramente inconstitucional. Esto viola el artículo 23 de la Constitución y las facultades estatutarias de los vocales que, teniendo que nombrar a dos candidatos, solo van a poder participar realmente en la votación de uno. Mire, se ha hablado mucho del asalto a las instituciones. Yo he sido siempre un término al que me he resistido a aplicar. Pero si tengo en cuenta las dos circunstancias que le he indicado, lamentablemente voy a tener que empezar a emplearlo a partir de ahora. Yo le voy a añadir una tercera y, de nuevo, me remito a la información que nos llega a través de la prensa, porque es como lo hemos conocido todos. Los vocales, según esta enmienda, a los vocales o al presidente del Consejo que, tras la aprobación de la reforma, persistan en el bloqueo, se les podrían imputar los delitos de desobediencia o de prevaricación omisiva. Sí. Bueno, me gustaría saber exactamente qué es lo que quiere decir o cómo se configura la norma que dice o que se refiere a los vocales que persistan en el bloqueo, que es lo que se entiende por bloqueo. Lo que sí veo es que ya el descaro y la desvergüenza de según qué gente ha llegado al punto de llamarnos delincuentes a los vocales o al presidente en el preámbulo de una ley o en el texto de una ley. Creo que hemos rebasado límites de lo que no se podía rebasar con esta iniciativa, si es verdad que esta iniciativa transcurre en esos términos. ¿Qué va a hacer el Consejo o qué cree usted que debe hacer el Consejo? Bueno, el Consejo deberá, entiendo yo, actuar con responsabilidad e institucionalidad. No nos queda otro remedio. La solución concreta a lo que vayamos a hacer a partir de esta iniciativa, si es que realmente se materializa, pues no lo sé. Habrá que verlo. Desde luego, aquí ahora ya caben las iniciativas colectivas como Consejo y también las individuales. Es decir, cuando le digo que teniendo que votar a dos candidatos solo se permite votar a uno y que eso viola el artículo 23 de la Constitución, porque es una lesión del use in officium, del derecho a participar en los asuntos públicos que garantiza ese precepto, le estoy diciendo que me violan mi derecho. A mí, a José María Macías local, se le viola un derecho. Y eso me permite a mí también adoptar iniciativas a título personal. Habrá que pensarlas todas, pero habrá que pensarlas cuando veamos el texto de la ley. Desde luego, lo que yo creo que no cabe ante un atropello de esa naturaleza es no hacer nada. Pues, don José María Macías, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, yo creo que más claro no ha podido ser el vocal. Es un gran jurista, grandísimo jurista, pero es que lo ha explicado maravillosamente bien. Y lo que yo espero es que haya muchos más Macías en el poder judicial y que resistan como han hecho sus compañeros en el Perú, ¿no? Es decir, que o resisten ellos. Lo único que queda para que... Sánchez ahora mismo es un autócrata modelo Erdogan, modelo Putin, pero para que se convierta en una democracia falsa, en una democracia fake, pues en una suerte de Venezuela o de países similares, solo queda que caiga el poder judicial. Y mientras el poder judicial resista, yo creo que hay cierta esperanza, ¿no? Cierto cobijo a la esperanza. Yo creo que con base en la intervención de don José María Macías, el resumen es claro, descaro. Ya no tienen escrúpulos, ya van de frente, ya no hay... Descaro. Obviamente, y lo ha ratificado, asalto a las instituciones. Es una captura planificada del poder judicial. El que lo quiera ver que lo vea y el que no lo quiera ver que no lo vea, pero esa es la realidad. Y tercero, inconstitucionalidad. Una vez más se está faltando al respeto a la Constitución. Se hizo con el estado de alarma. Se hace constantemente. Este gobierno le falta el respeto a la Constitución de nuestro país. Bueno, estamos en comunicación también con otro gran jurista, desde luego referencia para todos nosotros, don Javier Gómez de Leaño. Don Javier, buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por atender nuestra llamada. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar al vocal Macías. Naturalmente, y además con muchísima atención, sí, sí. Bueno, ¿qué reflexión le merece lo que acabamos de escuchar por parte del vocal? Y sobre todo, ante qué estamos, qué es la nueva situación que nos ha planteado en el día de hoy el presidente del Gobierno. Bueno, yo he encontrado a don José María Macías, que es juez de profesión y especialista en la jurisdicción contenidosamente activa. Y buen jurista, sin duda, sin duda, muy buen jurista. Hoy le encontró un poco más enfadado de lo habitual, y motivo sin duda que no le faltan. Porque desde la prudencia que él ha recomendado, en el sentido de que lo que tenemos son informaciones de prensa, lo que sí se presenta ante la opinión pública, ante la ciudadanía, es que estamos ante una corrupción de la ley. Y una corrupción de la ley también es corrupción. Y lo digo en términos estrictamente jurídicos. Solo hay que ver, en el título preliminar de la Constitución, el artículo 9, donde habla del respeto que exigen los ciudadanos para que los poderes públicos hagan lo propio con la ley. Y después, cómo sanciona la responsabilidad en la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y lo que se está haciendo aquí es un acto arbitrario. Yo hace tiempo que un problema como este me lo tenía. Porque los últimos años de legislatura nos han demostrado, si era esta legislatura, nos han demostrado que el respeto a la ley por parte de muchos responsables políticos es prácticamente nulo. Yo creo que los responsables de estas iniciativas legislativas, desde la modificación del delito de sedicción, ahora la malversación, después la modificación del sistema de elección de los vocales, quebrando el principio de los dos tercios y se llevando a los dos sextos, estos que, vamos a ver, no son legisladores, sinceramente, y que me disculpen por el término grueso si lo es. Son mercaderes de la ley. Son mercaderes de la ley que alteran su esencia porque desconocen que, vamos a ver, que estas iniciativas tienen un tufo de fraude de la ley. No están basadas en el concepto abstracto de la ley, sino en intereses muy particulares, muy singulares. Pongo un ejemplo. En estos momentos intentar modificar el delito de malversación y sostener que una malversación de caudales públicos para llevar a cabo un referéndum es irrelevante. Y si lo es, que un alcalde cometa un delito de malversación para llevarse a su bolsillo es un verdadero contra Dios jurídico. Pero el asunto daría mucho que sí. Yo comprendo que la gente se mueva con términos como increíbles, preocupantes, trampas, absurdos, y muchos hablan de indecente. Lo que pasa es que en este país hay que hacer una revolución judicial en el sentido de que, si nos dejamos atropellar en el sentido de justicia, podemos caer en lo que ayer la propia expresidenta Cristina Kirchner hablaba, de que la justicia en su país es una mafia judicial porque se ha encontrado con una sentencia favorable. Aquí estamos a un paso de conseguirlo, porque no hay más que ver las reacciones de los políticos respecto a las decisiones judiciales en esta ley descabellada, que la rotulan como la de sí es, sí es, si no es, es lo que no es. Ya se ha visto el ataque a los jueces y los jueces han reaccionado, como siempre, con mucha prudencia, pero llega un momento en que quizá en el Consejo General del Poder Judicial haya que tomar alguna medida más firme y quizá la judicatura también. Y es lo que le estaba preguntando a Macías y me parece muy interesante la reflexión que acaba de hacer y la comparación con lo que se ha escuchado en Argentina por parte de Cristina Fernández de Kirchner después de esa sentencia. Usted, con su larguísima experiencia, con el conocimiento que tiene, lógicamente, su propia experiencia personal, podría calificar estos hechos que están acaeciendo ahora mismo en nuestro país como de los más graves en ese sentido. Y luego, en otro aspecto, ¿cree usted, ya no después de haber escuchado al señor Macías, que siempre es bastante claro en sus exposiciones, sino debido a la gravedad de lo que estamos ahora mismo abordando, es el momento, ha llegado el momento en que el Consejo y en que los responsables van a tomar cartas en el asunto? Ya bien, no sé si a título de grupo, sino también a título individual, como nos decía el propio señor Macías. Yo creo, yo creo, doña Rosana, que hay que ser prudentes, pero una cosa es ser prudente y otra cosa es tener complejos. Yo recuerdo una experiencia que tuve en el año 96, cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial. No se hacía, no se conseguía la renovación porque los partidos políticos siempre deseando poner en sus manos en las instituciones judiciales no renovaban el Consejo. Y hubo un momento en que yo me planté y me reuní con algunos vocales y dije, esto no puede continuar, tenemos que irnos. Y provocamos una dimisión de marcharnos, no sé si fuimos cinco o seis, y eso dio lugar a la renovación. Pero, dicho esto, lo que sí he comprobado a lo largo de mi vida judicial, por aquí tengo una gran nostalgia y creo que además de no existir la justicia como concepto óptico, los ciudadanos de cualquier país democrático estarían llamados a la perdición, es que he comprobado que los malos políticos, los políticos que lo que quieren es un poder judicial el suyo y destruir la división de poderes, es un eslogan que siempre ha manejado. Ya que no podemos comprar a nuestros jueces o a los jueces honrados de este país, que son muchos, la gran mayoría, nombremos a los nuestros, que a lo mejor no lo son tanto. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Y yo defiendo que tenemos una judicatura extraordinaria. Mire, en estos momentos, utilizar el proceso legislativo para derrumbar una sentencia como fue la de 14 de octubre de 2019, que sentenció los hechos de la rebelión o sedición del 1 de octubre del 17 en Cataluña, me parece que es una ofensa gravísima al poder judicial. Y además, respecto a esta ofensa, todos los miembros de la judicatura española, insisto, están dando unas lecciones de equilibrio, de moderación y de ponderación propia de su cargo. Hay un partido, que es Vox, que ya ha anunciado que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Claro, yo me pongo en la piel de todos los oyentes que ahora mismo le están escuchando, don Javier, y está pensando, bueno, pues, ese recurso de inconstitucionalidad. Claro, ¿cuánto tiempo va a tardar en verse, en resolverse? ¿Es esto una solución? ¿Pasa por aquí? ¿Hay que hacerlo? ¿No tienen los partidos políticos, en este caso, que dejar de hacer este tipo de acciones? ¿Es usted partidario de que los partidos políticos promuevan este tipo de iniciativas? La herramienta del recurso es legítima y correcta. El tiempo que va a llevar esto en la resolución de ese recurso será, no digo que infinito, pero sí muy largo. Pero es que hay otro problema. La actual composición del Tribunal Constitucional es una composición que no deja lugar a la esperanza. Se lo digo sinceramente, y confío en muchos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero en estos momentos, pienso usted, por ejemplo, en los dos últimos nombramientos que se han hecho por el Gobierno, de los dos magistrados… El señor Campo y la señora Día, sí. La señora Día. Para empezar, tengo la sensación, desde el punto de vista de la pureza del recurso, que ya ellos dos tendrían que extenderse de intervenir en este recurso. ¿Pero por qué? Porque lo advirtió ya en el año 86 el presidente del Tribunal Constitucional de Togas. Estamos muy próximos a lo que los angosajones llaman el juego de togas. No, no, no. A los órganos máximos de la adjudicatura, al Consejo General de Poder Judicial y al Tribunal Constitucional y otros tribunales de Justicia, tienen que llegar personas que sean puramente profesionales, que solo se miden en el espejo de la ley, que no miden de reojo a ninguna otra consideración política o pseudo-política. Y no estoy criticando la política como algo negativo, porque la política hacia el cabo es arte de la convivencia. Pero con estas miembros que estamos construyendo en los tribunales superiores, incluido el Tribunal Constitucional, del encargado del control de la constitucionalidad, así realmente la ciudadanía no va a recuperar la confianza que merece la justicia como noción, como concepto. Pues don Javier Gómez de Liaño, muchísimas gracias por atender la llamada. Como siempre, muy claro, se le entiende perfectamente sus explicaciones. Gracias y buen día. Buen día para todos. Adiós, adiós. Bueno, pues Javier también. Javier, que es otro sabio, igual que Matías, claro, al final habla de un concepto que es maravilloso, que yo no recordaba, que es el de la corrupción de la ley, ¿no? Y es lo que está haciendo este gobierno. Dice, no, es legal, no, no, es un acto de corrupción, es prostituir lo que dice la ley. Y yo espero, confío y deseo, que el constitucional sentencie rápidamente que esto es una auténtica salvajada y para los pies a este Erdogan o a este Putin de la vida. Y vamos a ver cómo termina lo de España, porque yo cada vez soy más pesimista, porque no hay reacción, ¿no? No hay reacción. De momento el Poder Judicial está resistiendo, pero insisto, si el Poder Judicial cae, estamos, vamos, estamos en Venezuela. Efectivamente, además, una nota de pesimismo que me surge de la intervención es que con este Tribunal Constitucional no nos cabe ninguna esperanza, ¿no? Abandonad toda esperanza con el actual Tribunal Constitucional. Pero el punto de la corrupción de la ley, de ese fraude de ley, es terriblemente interesante. Al final, lo que estamos viendo, y si son productos concretos, son leyes para beneficiar a determinadas minorías organizadas. Sean estas separatistas, sean estas socialistas, y se está prostituyendo el principio de la ley universal y abstracta, que es la que de verdad construye el Estado de Derecho. Ese es el gran problema que nos está tocando vivir con este autócrata socialdemócrata autodenominado. ¿Qué creéis que va a hacer el Consejo? Porque yo sigo dándole vueltas a la intervención de Macías, decía... Bueno, el Consejo va a resistir, yo no tengo ninguna duda que va a resistir. Yo espero que el Constitucional, también algunos magistrados nombrados por el Partido Socialista resistan, porque esto es una auténtica salvajada, porque, en fin, hoy será el Constitucional, mañana será el CGPJ, pero es que luego, al final, los jueces no los nombrarán, no serán de carrera, sino que serán digitados por el poder. Es que vamos a eso, es que vamos a eso, es el bueno. En fin, ya lo hizo el Partido Socialista en el año 85 con la ley del cuarto turno, ¿no? Que al final metió a señores que no eran jueces de carrera, que no habían estudiado una oposición, para contrapesar el balance que había en la magistratura, que, según decían ellos, pues era más de derechas que de izquierdas. Pues, mire, oiga, que los suyos estudien una oposición, que la aprueben y ya está, ¿no? Bueno, ya está por aquí Silvia Ribeiro. Los oyentes, me imagino, Silvia, que estarán encantados, ¿no?, de la vida. Bueno, pues te diré que hay unanimidad en algunos asuntos importantes. No hay que tener miedo a que Sánchez dé un golpe de Estado en el futuro, básicamente porque ya está en marcha, o eso es lo que ellos sostienen, y además, por desgracia, también hay consenso en cuanto al papel de los jueces. Hablabais vosotros de la esperanza puesta en ellos. Bueno, ellos tienen nula esperanza en que, como en Perú, ellos vayan a hacer algo para frenar lo que está ocurriendo en España. Hoy he visto que nos hemos puesto de rosa las dos. Estamos celebrando unos premios importantísimos, y eso hay que decirlo, tiene que tener... Oye, también hay un huequecito, ¿eh?, para dar buenas noticias, que eso a veces nos lo dicen. Pero no dan buenas noticias, no dan buenas noticias. A ti no te lo dicen. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué son todo malas noticias? Oye, es lo que hay, ¿no? Es que con Pedro Sánchez solo son malas noticias. ¿Qué le voy a hacer? No voten ustedes a Pedro Sánchez, claro. Pues nosotros sí que tenemos una gran noticia. Sí, y nos sumamos además a esta campaña de Iberdrola que acaba de entregar los premios Supera 2022. ¿Y qué es lo que premian? Bueno, pues algo tan estupendo como acompañar a niñas y mujeres a que cumplan sus sueños, sobre todo a través del deporte. Sabemos que es el principal impulsor, Iberdrola, del deporte femenino en España, y de entre 600 candidaturas para las seis categorías han salido los seis ganadores con un total de 300.000 euros que van a ayudarles precisamente a cumplir sus sueños. Bueno, si tenemos curiosidad, yo invito a todos a que lo hagan. Vamos a conocer estas historias de los premios Iberdrola, Iberdrola Supera, en iberdrola.com barra premios Iberdrola Supera. Vamos a hacer una pausa y enseguida escuchamos a los oyentes. Es la mañana, es radio. Bueno, Silvia, vamos a escuchar a los oyentes, cuéntanos. Se digo que es una lástima, pero la gente ha perdido por completo la confianza en la justicia, más allá de que, como hemos escuchado además, que eran todavía jueces que son honrados. Pero tampoco esperan ya nada, y eso se suma. Es la gotita que va calando. Tampoco confían en los partidos políticos. Así que vamos a escucharlos, porque la única solución que ellos nos proponen es que salgamos todos a la calle. Aquí ya, en teoría, está dado el golpe de Estado con este dictador. Y todo el mundo va a tragar, igual que en el encerramiento, igual que en todo. Yo creo que ayer Sánchez llamó a Bueluarte para decirle, no seas tan bruta como Castillo. Hazlo como yo, poco a poco, y verás que te sale bien. Yo no sé si los jueces se van a rebelar contra esta situación, Pero lo que sí es verdad, y como dice Federico, que evidentemente estos pagan a traidores. Los jueces no harán nada, porque esto lleva cociéndose muchísimos años, y ellos están más pendientes de ascender que de cumplir y hacer cumplir la ley. No van a hacer absolutamente nada, porque están corrompidos hasta el tuétano. Por supuesto que los jueces no se van a enfrentar a Sánchez, ni nada que se le parezca, ni los jueces, ni ningún otro poder del Estado. El ejército no respira, el rey está en lo suyo, y el pueblo estamos en casa viendo los realities. Los jueces aquí en España son tan impresentables y tan cobardes como el Partido Popular. Aquí en España no se revela nadie, pero si al PP lo único que se le ocurre es cambiar el logotipo de la gaviota y declarar que Sánchez le está haciendo un flaco favor a los españoles. Un flaco favor, vale. No creo que el pueblo español esté anestesiao. ¿Dónde están los políticos para sacar a la gente a la calle? ¿O no hace falta solo dar canutazos y salir por ahí en Twitter? Hay que dar la cara, y los políticos de la derecha no están dando la cara. Este señorito, dueño y señor del Falcón, lleva alucinándonos con sus decretos leyes una y otra vez, y otra, y otra, y otra, a tal velocidad que mi mente ya está elucubrando con qué nuevo decreto ley aberrante y dictatorial nos desayunaremos mañana. Estos días estamos viendo cómo, sin cortarse un pelo, el grupo de Puebla va a hacer un homenaje a Cristina Fran de Kirchner. Grupo de Puebla en el que está Yolanda Díaz, esta que en Bruselas se pone muy estupenda contra Castillo, pero bueno, porque está en Bruselas, pero el lunes se va a hacer un homenaje a la corrupta, imputada y acusada y juzgada, Cristina Kirchner, y luego Zapatero, que es el líder de opinión para Pedro Sánchez. A Zapatero nunca le pasará lo que a Joaquín Lirina. Bueno, muy interesante esta intervención de este último oyente, pero también otra donde habla de la necesidad de que sean los políticos los que tomen las riendas de llevar a la gente a la calle. Y esto lo uno a una declaración que hacía ayer aquí en este programa Isabel Díaz Ayuso, diciendo, bueno, es que esto al final depende de todos, somos todos los que tenemos... Sí, los ciudadanos tienen que actuar, tienen que quejarse, tienen que protestar, pero tiene que haber una oposición. ¿Qué pasó? La foto de Colón, ¿no? Es decir, se hace esa manifestación en Colón en el año 19, creo que fue, ¿no? Sí, sí, en el 19. Promovida por Rivera, Ciudadanos, sí. Una cosa maravillosa, Madrid tomada por los constitucionalistas, y de repente salen todos los medios de comunicación de izquierda, la foto de Colón, la foto de Colón, la otra derecha, el PP con la otra derecha, Ciudadanos con la otra derecha, todos se hacen pipí y popo, y resulta que al final no ha habido ya más manifestaciones de toda la derecha junta, porque, vamos a ver, esto no es una cuestión partidista, esto es una cuestión institucional de nación, de patriotismo, es decir, salía a la calle todos juntos de la mano para protestar contra este tirano golpista y filo de tarra, es una cuestión de patriotismo, punto. Y eso no, ni colores ni leches, esto es una cuestión de supervivencia de la democracia y la constitución del 78, tan sencillo como eso. Así es, así es, la conclusión es esa, la conclusión es, esto es pura supervivencia del sistema democrático, liberal democrático que tenemos, porque lo que está en riesgo es la supervivencia del sistema liberal democrático, que hemos disfrutado hasta ahora, ¿no?, con sus virtudes y con sus defectos, pero ha funcionado relativamente bien, y eso es lo que nos estamos jugando, entonces esto no son banderas, aquí tienen que estar todos. De repente salen las teles, que son prácticamente casi todas, o buena parte de ellas, de izquierdas, los medios de comunicación de izquierdas y las radios, que mayoritariamente son de izquierdas, y los que son de derecha son acomplejados, que dicen de la foto de Colón y te ponen a parir, pues que les den, ¿qué más da?, ¿qué más da? Aquí no hay que avergonzarse de lo que uno siente cuando uno sabe que está en el lado correcto de la historia. Pero ese es el grave problema que ha tenido cierta parte de la derecha en este país, ¿no?, y me refiero concretamente a gente de Ciudadanos y a gente del PP, que cuando se les dice que son de derechas les entra el complejo, pero qué complejo hay que tener, pero que no son superiores moralmente a nosotros. Acaban como acaban. Claro, que además los verdaderamente comprometidos con la defensa de la estructura de derechos y libertades somos nosotros, no son ellos, ellos lo quieren anular. La democracia de este país es un partido que sea homologable al Partido Popular, de hoy día que fuera unido del Centro Democrático. O sea, la democracia la trae un tal Adolfo Suárez, que no la trae aquí. O sea, ¿por qué tenemos aquí que achantarnos? A lo mejor Ciudadanos tienen esto un motivo de supervivencia. Si toma las riendas de una movilización general. Bueno, pero vamos a ver si la señora Arrimadas está vendida a Pedro Sánchez. No estaba pensando ni en esas Arrimadas. Bueno, y luego Edmundo Bal, que es como un histrión de esos guiñoles. Sí, pero qué triste. Sí, pero qué triste también, ¿eh? Bueno, vamos. O sea, sí, bueno, un partido que lideró la oposición en Cataluña y que en un momento determinado llenó de esperanza a muchos catalanes que estaban absolutamente abandonados. Además que estos partidos jóvenes triunfan muy rápidamente y sus dirigentes se lo creen y se acaban volviendo personalmente tarumbas. Y hablo no solo de Ciudadanos, sino también de otros partidos. Bueno. Y ese es el problema. Es el problema. Que cuando tú triunfas muy rápidamente en la vida, salvo que tengas mucho pozo y mucho sentido común, eso pasa en el mundo de la política y en el mundo de la economía, no digamos ya en el mundo del deporte, te vuelves un zumbado. Bueno, sabéis que tenemos una cesta de Navidad, una cesta de libertad digital estupenda, maravillosa. Son 290 euros, que es un precio, la verdad es que para el contenido, que está muy bien, muy ajustado, con los gastos de envío incluidos, como explica Federico, aquí ya no gana nadie. Se hace la boca agua cuando cada vez que lo repite todo lo vea. Espera, espera, espera. Jamón ibérico guijuelo, 7 kilos, 7 kilos y medio. La botella del vino tinto aljibes, que está maravilloso, extraordinario. El cava rioja no becker. Se hacen unos cabas en la rioja que son maravillosos. Y este es uno de ellos. Es el lote de tres latas de anchoas del Cantábrico, que sé que es lo que a ti te gusta. Y luego mojar con el pan, ¿verdad? Y con las patatas fritas. Eso es calidad, calidad, calidad. Sí, la descubrió Paco. ¿Con patatas fritas la anchoa? A mí me parece un poco así... Eso es muy madrileño. El boquerón en vinagre con la patata frita es muy de toda la vida. Pero la anchoa en aceite yo con patata no la he tomado nunca. Sí, está muy rico. Sí, sí, muy rico. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la lata de sardinillas en aceite de oliva, 5 ñ conservas de Santoña, que es maravilloso. 5 ñ, me encanta. Luego la tableta de turrón artesanal de Gijona, de Primitivo Rovira e Hijos, el saquito de lentejas de la Armoña, de Legumbres Montes. Y, por supuesto, también ese cuchillo jamonero Kutin con esa tarjeta de regalo de 15 euros para cortar el jamón el cuchillo. Para cortar el jamón. 984-1028. ¿A qué pueden hacer el pedido? 984-1028. Y si son miembros del Club de Libertad Digital, además tienen un descuento y les sale por 275 euros. Lo que acabas de decir. Estupendo. Y vamos a hacernos también con esa bodeguita poco a poco. Por supuesto, hablamos además hace poco de ese patriotismo y fíjate qué marca de patriotismo nos ofrece la familia Valduero. Esas bodegas. Sabes que además fue una de las primeras bodegas de nominación de origen de la Ribera del Duero. Que aunan la excelencia, la tradición. Podemos comprar nuestros vinos Valduero. Por ejemplo, el Valduero 6 años o el Valduero 12 años. En el Corte Inglés, en las tiendas Gourmet, en su club o en ValdueroenCasa.com. También te lo envían directamente a casa. Además, ahora totalmente envuelto en una cesta maravillosa en el 600, 640 para nuestras cenas y comidas navideñas. Pues nos vamos a ir al Corte Inglés, si te parece, Naya. Además, llega la venta privada del Corte Inglés solo hasta el 12 de diciembre, exclusiva para clientes con la tarjeta del Corte Inglés, con descuentos en más de mil marcas de moda de mujer, hombre, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lo que queramos. Y si es hora, por ejemplo, de renovar el hogar, pues tienes descuentos de hasta el 30% para marcas como Ferdown, Basols, Villeroy & Boch, Tomás, Boconce, Roca, muchísimas más. Así que puedes inspirarte y ir cambiando la decoración, por ejemplo, navideña de la mesa o el cuarto de baño, lo que necesites. Así que no hay que dejar pasar la oportunidad hasta el 12 de diciembre en la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta del Corte Inglés, en la tienda, en la web, en la aplicación. Y la tarjeta es emitida por la financiera del Corte Inglés y pueden consultar las condiciones en elcorteinglés.com. Muy bien, pues si os parece, vamos a hacer una pausa y vamos a conocer la última hora, porque Esquerra ya ha presentado esas enmiendas, ¿verdad?, para el delito de malversación, para esa rebaja del delito. Efectivamente. Bueno, para que robar sea legal y para que no todos los corruptos sean corruptos, solo unos pocos, ¿no? Sí, bueno, sí. En definitiva. Para que robarse sea legal, sí. Vamos a ver lo que nos cuentan nuestros compañeros. Es la mañana de Federico. Es Radio. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días otra vez. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Bueno, muchísima información. Cuéntanos, empieza por donde tú quieras. Bueno, pues Esquerra, que ya ha presentado esa enmienda para reformar la malversación, diferencia entre quienes se quedan el dinero y quienes no lo hacen, pero para darnos cuenta de la magnitud hay que acudir al texto. Esmeralda Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues la enmienda ocupa ni más ni menos que nueve páginas, la modificación de cuatro artículos del Código Penal. Ahora entraremos en ello, porque no todos tienen que ver con esa corrección que se exige del delito de malversación y además se introducen apartados nuevos. El más destacado, el artículo 432 bis. Este es clave para beneficiar a los de Junqueras. De ello presumen, además, en el texto que acompaña la enmienda y que quedaría redactado de la siguiente manera. La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiarse, destina a usos particulares el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones, incurriría en una pena de prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años. Es decir, una rebaja de tres años de prisión. En este caso, eso es para organizar, Rosana, un referéndum o para promover la ruptura de España por el extranjero. Por ejemplo, es la otra causa todavía abierta, hay que recordarlo en el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, destacar en este texto por llamativo, en otro de los apartados del nuevo articulado, Esquerra propone que las penas de prisión sean superiores hasta ocho años de prisión e inhabilitación de diez a veinte años si las cosas malversadas fueran de valor artístico, de valor cultural, de valor científico. Esta es una de las partes, sin duda, más llamativas, curiosas, podemos decir, del texto. Hay que recordar el dato, Rosana, cuantía que supera ampliamente la cantidad de 250.000 euros. Esto es lo que dice el Supremo, que los golpistas malversaron el 1 de octubre. Una cosa más, porque hay una enmienda, que en este caso ha sido pactada con el Grupo de los Comunes, retocar los desórdenes públicos para aliviar las penas, porque la CUP, los grupos radicales como los CDR, algunas entidades también han estado presionando en estas últimas horas para proteger futuras protestas violentas, que entienden ellos que ahora están duramente castigadas. Por lo tanto, esto también se va a tocar. Así que, así quedaría esta enmienda registrada hoy por Esquerra, por supuesto, convencidos de que saldrá adelante, porque se lleva negociando semanas con el Partido Socialista y con los comunes. Por cierto, la de Junts, la de los de Puigdemont, tampoco podemos perderla de vista. Malversar, siempre y cuando sea una promesa electoral. Se lleva negociando, pero Pachi López sostiene lo contrario. Recordarás en su día, Rosana, que Pachi López fue el encargado de justificar... Qué papelón, eh. Justificar la derogación de la sedición, y fue un circo porque intentó desligarlo de Esquerra. Pachi López ha sido el encargado de justificar hoy la modificación de la malversación y el asalto del Tribunal Constitucional. Bueno, pues ha sido nuevamente un circo el intento de desvincularse de Esquerra. ¿Cómo lo ha hecho? El PSOE ha presentado su propia enmienda para penalizar el enriquecimiento ilícito, que curiosamente la pena, prácticamente la pena de cárcel, coincide prácticamente con la de Esquerra, con la de la enmienda de Esquerra, y sobre la enmienda de Esquerra dice esto. No, no hemos negociado con Esquerra en el sentido de que no conocemos las enmiendas de Esquerra. Incluso lo que sabemos es que hoy, no sé si las habrán presentado o no, las iban a presentar, punto. Y como digo, a partir de ahí las analizaremos. Y nosotros distinguimos, como distingue el Código Penal, corrupción, malversación. Y hablaremos. Abundio era Einstein al lado de este personaje. Bueno, yo lo que no sabía es que cuando la madre de Maite Paz decía que harán helar la sangre, se refería ya también a este tipo de cosas, porque Pachi y López ya tienen una trayectoria, desde luego, nefasta para este país. Por cierto, me quedo con el concepto de arte. O sea, arte, claro, es que también esto es muy genérico, porque arte puede ser un coche. Estoy pensando en la colección de coches de los Puyol, por ejemplo. Claro. Este tenía un... Sí, sí. ¿Sabes? No sé. Tenía 10 o 12. Tenía un Ferrari, un Lamborghini, un Porsche. Pero puede estar considerado un coche de alta gama, puede considerarse una pieza, por ejemplo, de arte, ¿no? Sí, de colección. De colección. Los coches que tenía Puyol Ferrusola, sí, porque eran coches, pues a lo mejor, Ferraris de hace 50 años. Esas son obras de arte, claro. Y el valor es incalculable. Vamos, pero de muchos, muchísimos millones de euros. En fin, es una pena. No le ha dado tiempo a Pachi López esta mañana a leer la portada del diario El País. Vamos con las dos enmiendas de PSOE y Podemos para asaltar el Constitucional. Con la primera de las enmiendas, Juan Carlos Campo y Laura Diez entran en el Constitucional como un elefante en una cacharrería. Y con la segunda presiona al Consejo General del Poder Judicial. Le da ocho días hábiles para que nombre a los dos magistrados del Constitucional por mayoría simple y bajo riesgo de ser juzgados si no lo hacen. También Pachi López ha tenido que justificarlo y la justificación es esta. Ante un partido popular antisistema, ante un partido popular que no tiene ninguna cultura democrática, que no tiene ningún sentido de Estado, nosotros, con nuestras enmiendas, lo que queremos es garantizar por ley el cumplimiento del mandato constitucional y establecemos fórmulas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, devolviendo así la normalidad a estas altas instituciones. Bueno, yo creo que aquí hemos explicado y hemos contado con la presencia del vocal Macías, de Javier Gómez de Liaño, que luego posteriormente van a poder volver a revisar esas entrevistas, leerlo en Libertad Digital, así que creo que queda bien claro lo que se pretende con esas enmiendas. Totalmente, absolutamente. La verdad me importa un pimiento, o sea, digo lo que me da la gana. Son casi las 10 y cuarto de la mañana y la oposición de momento solo ha reaccionado en Twitter. Alberto Núñez Fijó no lo ha hecho de momento, sí lo ha hecho Esteban González Pons, dice, la lectura hay que decir que es interesante, dice, el gobierno busca poner en el Constitucional a Bandrés, otro candidato de Sánchez. Bandrés es fundamental, aquí lo hemos contado, para que Conde Pumpido presida el Tribunal Constitucional y con la mayoría de tres quintos que se necesita a día de hoy, probablemente Bandrés... Claro, eso lo ha dicho Macías, no salen las cuentas, no sale el día 22 la votación adelante. Y también ha reaccionado Santiago Abascal en Twitter, anunciando que va a recurrir la reforma precisamente para controlar el Tribunal Constitucional. Falta una rueda de prensa urgente. Sí, pero que dejen Twitter y que se vayan al Parlamento, que es donde está toda esta gente. Bueno, pero es que el Parlamento hoy seguramente no está abierto, pero que den una rueda de prensa en Génova... Pero si las presentaciones de las enmiendas se están haciendo... Bueno, pues que se vayan, me da igual, al patio del Congreso. Sí, bueno, pues el Parlamento, en la luna, me da igual. Que se vayan, que salgan al lado de los leones, que salgan frente a algo institucional, la bandera de España, la bandera de Europa, yo que sé, lo que quieran, me da igual, pero que salgan ahí, por favor. Pero esto de Twitter, oiga por mí, si usted está de ponte, se vuelve. Bueno, ya está, es tan sencillo como eso. Efectivamente. Bueno, Isabel González, gracias Dani, gracias Dani, nos has dejado, ya nos vamos. Twitter lo usan los míos. Lo siento, lo siento. Es mi obligación. La crónica rosa son los que tienen que usar Twitter e Instagram, no los políticos, porque es una forma de comunicación mucho más directa y mucho más sincera, y que a veces no tiene vuelta atrás. Bueno, Alba Carrillo, continúa el Culebrón. Ayer no se la esperaba en el programa Fiesta, porque no se la esperaba, porque nosotros aquí mantenemos una hipótesis, y si es que como va a ir al Deluxe, pues está de boquita cerrada a la espera de lo que le tengan que decir y de instrucciones. Pero casualmente estaba en Mediaset. ¿Por qué estaba en Mediaset? Me imagino que porque todos los que van al Deluxe previamente pasan por el programa, se hacen una especie de entrevistilla previa, etcétera, etcétera. Y como ella no tiene límite, pues de repente se coló en el plato, así, con todo su esplendor. Pero tal cual. Tal cual, con su bolso, incluso. ¿Y va maquillada o no? Siempre va maquillada. ¿Y va con el bolso? No tiene que ver con nosotros. Siempre, nunca las pillan en un renuncio. Como Margarita 600, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Un bolso bueno, la tele da para mucho. Bueno, el caso es que se coló y protagonizó un enfrentamiento con la nueva o la última que ha entrado en toda esta historia, que es una mujer que se llama Bea Jarrín, que es una periodista de cuatro, y que es una chica que también en Instagram se deja ver en todo su esplendor, pero que en ese momento lo que estaba intentando es dar la versión de Jorge Pérez, del Benemérito, del Guardia Civil, para decir, bueno, que se encuentra mal y que ella no fue la tercera en discordia en la famosa fiesta del unicuerno. ¿Unicuerno, has dicho? Bueno, ya la llamamos unicuerno, claro, en vez de unicornio, era la productora unicornio. Nosotros nos hemos quedado con el unicuerno. Pobre Ana Rosa. A ver si va a ser bicuerno, porque lo que denuncia Alba es que esta tal Jarrín también intentó agarrarse del cuello de Jorge Pérez. Si es que aquí están todos absolutamente en el fregado. Y llevar a Alba en el bolso. Yo también tengo curiosidad. Un ladrillo, seguramente. En fin, eso por un lado. Por otro lado, la parte trágica. Alicia, la mujer del Benemérito, ha tenido que acudir también a urgencias por un ataque de ansiedad, por todo lo que está viviendo, porque ella no está acostumbrada a los medios de comunicación. Ella es coach. Pues el efecto dominó. Bueno, ella es coach. Es verdad que durante esta semana ha aprovechado su conocimiento en el mundo del coaching para tratarse, pero ahora se ha dado cuenta demuestra yo creo que el coaching, lo siento por todos los coaches que nos estén escuchando, vale para relativamente poco. Bueno, eso es una de las historias del día. Tenemos que hablar también... Pero ella hace auto-coaching. Yo qué sé. Yo es que esto de levántate por la mañana y da las gracias por tu café, ¿qué quieres que te diga? Pero el mío hoy estaba rematadamente frío. Entonces, ¿cómo le doy yo las gracias a mi café? Hay uno que a mí me encanta, que es el que tienes que parar. De repente tú estás trabajando, ¿no? Aquí otra barra basada de Sánchez, ¿no? De nuevo es al país, se viene abajo. Tienes que parar. ¿Y? Y cinco minutos, cierras los ojos y reflexiona. Hace la introspección. Sí, se ve consciente desde los pies hasta el último pelo de tu cabeza, de tu persona y tal. Pero si a lo mejor... Da igual el mundo... España se está... Reflexionas y se te revuelve todo. Dices, pero es que no sé, ¿cómo puedo tener tanta paciencia? Voy a soltarlo todo. Bueno, eso por un lado. Luego, del coaching vamos a ir a la regresión y a la hipnosis, porque es la práctica que van a poner en marcha ahora con Ana María Aldón. Esta señora se ha convertido en la muñeca directamente de Telecinco y de la fábrica de la tele la van a hipnotizar. Yo la conozco. Sí, bueno, pero si se llama muy simpática, pero que se están riendo de ella. ¿Se lo tenemos que decir nosotros aquí o se lo va a decir alguien cercano, algún familiar? ¿Y es una hipnosis dirigida o...? La van a intentar retrotraer a su pasado para ver si supera algún tipo de problemas que tuvo con su familia, con su padre, que maltrataba a su madre. Me imagino que van a tirar por ahí. Yo creo que en el fondo lo que pretenden es que ella se ponga a alargar contra Ortega Cano, contra Gloria Camila y así hacemos el agosto. Hay una noticia que me parece dramática a estas alturas, es lo de Ani Gartiburo, que no haya anunciado Televisión Española que va a ser después de 17 años la que presente las campanadas. Ha conseguido por fin ganar Cristina Pedroche porque es la frase ayer en mi casa. Entonces tendremos que ver a la Pedroche, ¿no? Porque en mi casa no me dejaban. Había que ponerla uno, siempre institucionales. Y luego ayer me vi los tres capítulos ya en Netflix del documental de Meghan y Harry. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Escuchaba esta mañana en el avance a Verónica Caso y coincido con ella en que hay un momento en el que te pasas al lado oscuro y dices, oye, a ver si van a tener razón estos dos, a ver si los pobrecitos les han tratado tan mal. Lo que pasa es que como intercalan momentos relacionados con la esclavitud en el Reino Unido, con lo que significa ser negro, con el Black Lives Matter, con el Me Too, es un berenjenal tan grande que al final, pues estoy ahí, ahí. He de decirte que está muy bien hecho, está muy bien realizado. ¿Y se ve alguna imagen exclusiva, nueva? ¿Son todas las fotos que ellos iban haciendo y vídeos que se iban haciendo? No, no, no. Todo el rato. O sea, ellos cogen el primer día y además lo explican. La primera o la segunda secuencia es Meghan Markle, recién salida de la ducha, con una toalla enrollada en su pelo, que no sabemos si lo tiene Afro. ¿En Palacio? O lo de Afro a lo mejor es políticamente incorrecto por esto de la esclavitud. En fin. No, no, en Palacio. Sentada en el suelo grabándose a sí misma, llorando, diciendo que quiere contar toda esta historia. Vienen en Beverly Hills, van en avión privado, no sé, eso debe ser una esclavitud tremenda. A ver, es un popburrí, es un batiburrillo e insisto, ellos están constantemente, sin mencionar nombres en la familia real, van dejando sus pildoritas. Por ejemplo, de cuando conocen a Kate Middleton, dicen algo así como, dice ella, dice, yo pensaba que la formalidad iba a ser de caras a la galería, ¿no? dice, porque yo cuando cierro la puerta de mi casa me quito las zapatillas y ole. Dice, pero con ellos, no, me sorprendí, son igual de formales dentro de la casa y en la cena que les ofrecían. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que son unos estirados, porque la siguiente imagen que ponen de Megan está como si se hubiera comido el palo de una escoba en un acto oficial, o sea que, en fin, pues ahora lo comentamos porque de verdad que no tiene desperdicio. Se van a quedar con Isabel González hasta las 12 del mediodía. Gracias, Eduardo Guinda, gracias, Eduardo Fernández de Luña, Nosotros volvemos el lunes a las 6 en punto de la mañana.